Hola Karen muy buenas noches hoy 19 de mayo queremos celebrar contigo tu cumpleaños esto va de parte de felipe somos el mariachi juvenil de colombia canto al pie de tu ventana pa que sepas que te quiero tú a mí no me quieres nada pero yo por ti me muero dicen canto muy errado me despierta de mis sueños pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? ya te adoré y olvidarte no puedo bueno Karen seguimos de canciones bonitas para ti acá en tu cumpleaños acá en tu casa vamos entonces con el happy birthday para que nos acompañes con las palmas con los ánimos y estuvimos juntos para ti dios happy birthday y choo choo happy birthday y choo choo happy birthday y para Karen happy birthday y tuyo y que nos juntas feliz que nos vuelva a cumplir que nos sigas y cumpliendo hasta el año sin fin que dios te bendiga y que cumplas muchos años y que estas cumpliendo años que dios te regale vida que bonito si señor y vamos a entodar una canción para que nos dejamos vamos a festejar con emoción a tu cumpleaños y vamos a decirle con amor que la felicitamos y que siga cumpliendo muchos más que la Virgen te tiene que cuidar que de mi parada y nada en que la vida te faltará si señor y que los cumplan feliz muy feliz que seamos todos en esta reunión y que los cumplan feliz muy feliz que seamos todos en esta reunión dos amistades llegamos aquí a compartir esta gran bendición bendición de mamá bendición de papá bendición de mamá bendición de papá mil felicitaciones mil felicitaciones que cumplas muchos o más que la Virgen te cuide que te cuide bastante porque yo de mi parada también te cuidaré ay que ya te tiene mi triste canción y te deseo mucha felicidad que te escuche el aplauso para ti si señor continuamos en canciones y esto dice el hermoso cariño si señor vaya ya ahí el hermoso cariño el hermoso cariño el hermoso cariño que Dios ha mandado a ser destinado no más no para mí tu hermoso cariño precioso cariño precioso cariño precioso cariño del cielo ha llegado y que me acolvado de dicha y de amor el hermoso cariño El hermoso cariño Yo estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado, tomasó para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Yo estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado, tomasó para mí Que bonito el aplauso que se escuche para ti Y bueno, continuamos con Prometo, otra canción de amor dedicada en esta noche de parte de Felipe Esto dice, Prometo, suéltalo bonito detalles como solo tú sabes Y esto dice, así Prometo darte el sol todos los días Prometo estará siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consecuida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quieres, me da espacio y quiere más Y espero que me quieras si algún día Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me juras que no buscas más tu vida Pero yo te pido, que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido, que me prometas Con motivo es que yo pierdo una razón Como un beso me robaste tu corazón Prometo un millón de fantasías Un acto y una casa junto al morichal Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consecuida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido, que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido, que me prometas Contigo es que yo pierdo una razón Como un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte de la mano, te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya lo va a importar Y yo te prometo, contarte las historias al derecho Y por si no me crees y me comprometo A siempre darte toda la felicidad Pero yo te pido, que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido, que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Como un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Como un beso me robaste el corazón Que bonito, bueno continuamos de canciones Y vamos con esto que se titula Tu fiesta con muchísimo cariño Y bueno si tienes Instagram Nos puedes postear ahí en tus redes sociales Arroba Mariachi Juvenil Economia Puedes grabar tus videitos, tus historias Y por supuesto mencionarnos ahí en tus redes sociales Continuamos de canciones bonitas Y vamos con esto que dice Tu fiesta para celebrar tu cumpleaños Acá con el Mariachi Juvenil de Colombia Y eso dice, así Es un día bonito, te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos te venimos a cantar Que se prenda la fiesta, yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y los cumplas feliz Y que Dios te bendiga y los cumplas feliz Y muchos regalos y muchos besitos bien sabrositos Para que cantemos todos juntos y te venimos a felicitar Y que siga la fiesta y que siga la fiesta y que la alegría Y que siga la fiesta y que la alegría nunca se acabe hasta el otro día Cantemos todos porque venimos a celebrar Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y los cumplas feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta y que Dios te bendiga y los cumplas feliz Que bonito, si señor Bueno, alguna canción que de pronto quieras escuchar Unas palabras, a ver, para que quede ahí registrado en el video del mariachi Bueno y seguimos cantando Cantándole al amor también en esta noche Cantándote a ti Vamos con esto que se titula Hermosa experiencia Con muchísimo cariño Y dice ¡Vamos con esto que se titula No te miro, no más me convenzo Que estando a tu lado me siento completo Eres brisa fresca que baña mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante De aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Su escote me incita a besarte la boca Llenarte de besos Y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte tu vida completa Cumplar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado En mi para siempre Queremos experiencia Tenerte a mi lado Que bonito y el aplauso para ti que se escuche Se va la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quitas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para verte a diario Cuando estás cerquita Quisiera que el tiempo corriera despacio Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte tu vida completa Cumplar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado En mi para siempre Queremos experiencia Tenerte a mi lado Ay, 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 chiquitita El aplauso bonito para ti, sí señor Cuéntanos si una cancioncita que desees escuchar Alguna que te guste Motivos, amenazas del corazón De serenata Listo, vamos con tu sí señor Con muchísimo cariño Y esto dice así En mi mente estás como una adicción Que se vuelve dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil Y verte a mi lado es mi necesidad Es dejarte ir o decir adiós Eres muy en vida es negarme a mí Que mi libertad se termina en ti Y sentirte cerca de nuevo saber Que te estoy amando Tú Y tú Y tú Mi locura tú Me atrasa tu cuerpo No me dejas sentir Y tú Adherido a ti Entre cada atomo Entre cada célula Vives tú Desde cada célula Vives tú Es el dañado. 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 Me estoy muriendo de sed Quiero que te dé su rezo Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón Bueno, seguimos O para Seguimos No necesito Apague la luz porque va sin luz Es lo que sí En la cumpleaña conseguida La saña tan bonita Todos bien estamos Te felicitamos en ese día Te acompañaremos Ahorita la noche Viva la alegría Demole un abrazo feliz Demole un abrazo formal Que la noche sea para ti Y para nosotros iré Casi nadie quiere beber Casi nadie quiere tomar Saca la botella ya saben que es lo que nos vas a invitar. Ya encienda la luz, hoy queremos luz, ya queremos verte. Mucho muy feliz, todos muy felices, con tu buena suerte. Hoy en la mañana te trajimos flores con las mañanillas. Ahora vas a ver con alguna vasca por las nochecitas. Demosle un abrazo, damosle un abrazo. De volver a la presencia para ti y para nosotros. Si de acá nadie quiere, nadie quiere. Tomar, a ver. ¡Aplausos! ¡Qué bonito! Otra canción que de pronto te guste. No sé. De los besos que te di. En tu pelo, motivos. Entrega total. Entrega total. Entrega total. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A través de este momento para hacerte entregar este obsequio de parte de nosotros, de feliz, para que recuerdes esta sorpresa. Y bueno, continuamos con esta canción por aquí con todo cariño. ¡En prega total! ¡Aplausos! 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 Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. ¡Aplausos! 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 Bueno, queremos ofrecerte una última canción que de fondo te guste, que quieras escuchar, alguna en especial. No sé. No sé. No sé. Mata a las mujeres divinas, triunfamos, 200 copas. Si nos dejan. La vikina. Ándale, la vikina. Contigo aprendí. Listo. La vikina, suelta la bonita chila como tú sabes. Sí, ¿cómo estás? Sí. Roube el pantalla. Ya. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa el camino y los mira sin verlos jamás. La Vigina, quiere verla y volar. La Vigina, no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que alguien ya vino y se fue. Si alguien ya vino y se fue. Chino que alguien ya vino y se fue. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Fuente el aplauso que se escuche A mi verde y tollo A mi verde y tollo A mi verde y maracal A mi verde y tollo Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año Seguir